Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos desde mi escritorio, pero no estoy sentada en mi escritorio. Estamos en la ciudad de Vancouver, atendiendo compromisos de trabajo, pero nunca olvidándonos de ustedes. Habíamos pausado nuestro programa debido a nuestra actividad de trabajo, así que aprovecho el momento para darle gracias a toda Colombia por la acogida que nos dio Bogotá, Cali, Barranquilla. Muchísimas, muchísimas gracias y a mi equipo de trabajo en Colombia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron y además de eso, a todos los medios de comunicación que estuvieron atentos a nuestra vida. Bueno, en el día de hoy estamos hablando de la Authorization to Return to Canada, más conocido como ARC y qué es y para qué se necesita y cuándo se aplica. En el programa de hoy es clave, es un programa corto en donde vamos a hablar que esta autorización para regresar a Canadá es solamente cuando usted ha sido removido de Canadá a través de un removal order. Hay tres tipos de orden de remoción y estoy traducido literalmente, no sé si lo debería traducir así, es el departure order, exclusion order y el deportation order. El departure order es aquella en donde usted al momento de entrar a Canadá de una manera muy rápida o para definirla de una manera muy rápida debería decir es cuando usted le dicen que por alguna razón no puede entrar al país y luego está el exclusion order que por alguna razón usted ha sido, se le ha pedido por el gobierno de Canadá de salir del país y usted tiene un castigo por un año o de un año a cinco años para poder regresar al país. De pronto se oye un poco así como trabado porque estoy traduciendo del inglés al español en mi cabeza. Pero la idea es que hay un bind. ¿Qué quiere decir un bind? Que hay una prohibición por parte de las autoridades de migración para que usted regrese. Hay diferentes causales pero hoy no vamos a hablar de las causales o vamos a hablar de la authorization to return to Canada. En el exclusion order puede ser de uno a cinco años y usted para poder regresar al país tiene que, si quiere regresar dentro de ese primer año o dentro de los cinco años dependiendo del tiempo que le dieron, usted tiene que pedir una autorización para regresar al país. Y por último estará la orden de deportación. En la orden de deportación usted queda de por vida prohibido. Y hay un bind en donde implica que usted no puede regresar al país si no regresa con una autorización emitida por las autoridades canarias. Por aquí mi equipo de producción, doña Lili, está diciendo que están oyéndome con muchísimo ruido pero estoy en la mitad de la calle porque es donde puedo tener mayor recepción en este momento. Así que si no me escuchan por favor díganme si estoy hablando muy rápido para poder repetir el tema de hoy. Entonces hablamos de la authorization to return to Canada. Es una petición que se hace por escrito cuando usted tiene una prohibición ya sea por una exclusion order o por una orden de deportación o un departure order que se convirtió en una orden de deportación. Esta petición usted la tiene que hacer en el momento que usted desea regresar al país y esta petición debe ser por escrito frente a la sección de inmigración de la jurisdicción donde usted se encuentra. Tiene que tener una razón valedera y tiene que explicar los motivos por los cuales usted quiere regresar al país y dependiendo de sus circunstancias personales, ya sea porque de pronto está bajo una orden de deportación y quiere regresar porque está, por ejemplo, bajo un caso de un proceso de patrocinio familiar y viene a una reunificación familiar, por ejemplo. Ese podría ser el caso. Así que tendríamos que mirar exactamente cuál sería el caso de la persona en particular pero lo importante para determinar en el authorization to return to Canada o lo que le conocemos como ARC es que la persona tiene que hacer una petición por escrito, además de esto tiene un costo, tiene que pagar el immigration fee o el honorario o el, ay Dios mío, ¿cómo puedo traducir esto? El immigration fee es el valor a pagar para que usted pueda solicitar este tipo de procesos frente a las autoridades de inmigración y además de esto, si usted en el momento que ha salido del país, escúchese bien, usted no paga los costos de remoción, usted debe cancelarlo. En ese momento, ¿ok? Saludos a Alexander Rojo desde Colombia. Muchísimas gracias por habernos tenido en tu país. Lo pasamos muy, 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 muy bien y trabajamos muchísimo. Así que hablando hoy de la authorization to return to Canada, estamos dejando por sentado que es un proceso que se hace frente a las autoridades de inmigración en la sección de inmigración de la embajada que sea pertinente de acuerdo en el lugar donde usted esté. Bueno, amigos, estoy esperando qué tipo de preguntas tienen ustedes para el programa de hoy. Inés Collado, Valencia, nos dice, qué chulo, Angélica, que esté cerca de Montreal, ¿verdad? Porque estoy loca por ir a conocerle. Gracias, gracias. Gracias. La idea es que tomemos estos espacios para difundir información responsable. He visto que hay muchísimas personas que han tomado la iniciativa, como la hemos tomado nosotros hace más de siete años que tenemos este programa desde mi escritorio, pero la idea es que sea información responsable, educada y por una persona que tenga el conocimiento. Así que hoy estamos hablando de la autorización para regresar a Canadá y hablamos que es un proceso que se tiene que tomar o que se toma en acción cuando usted es sujeto de una orden de remoción, ya sea porque hay una exclusión, como una exclusion order, que pudo ser de uno a cinco años y que usted quiere volver al país dentro del tiempo que usted ha sido denegada la entrada. O cuando es sujeto a una orden de deportación o en caso de un departure order que se convirtió en una orden de deportación, usted tiene y esta prohibición de regresar al país es por el resto de su vida. Usted para poder regresar a Canadá tiene que hacer una aplicación por escrito para determinar cuál es la razón que usted quiere regresar al país. Ahora, existen, dependiendo del caso en particular, usted tiene que someter sus razones. Acabado de dar un ejemplo, es cuando, por ejemplo, está sujeto a una orden de deportación, está prohibido de volver a regresar y resulta que usted está sujeto a un patrocinio familiar. Usted debe explicar que está sujeto a un patrocinio familiar, que bajo la red de unificación, sección 3B de la Inmigración Refugio y Proteccional, usted quiere regresar a la unificación con su familia. Alexander Roja nos dice, quiero saber, Doc, si el programa del Atlántico está más complicado debido al cambio que hay en las leyes de inmigración. Alexander, te invito a que mires nuestros programas pasados. Tenemos una serie del programa piloto del Atlántico. En mi opinión, es un programa muy favorable que abre las puertas. Obviamente, tienes que cumplir con los requisitos y con lo que está estableciendo el programa, pero en mi opinión particular, es un programa bastante, bastante accesible. Dice César Cárdenas, perdí mi caso. No sabía en la fecha dada, sino hasta que fui deportado. ¿Cómo sé cuánto tiempo debo esperar? César, cuando hay una orden de deportación, la prohibición de regresar a Canadá es por el resto de la vida. No tiene un tiempo determinado. Si quiere regresar al país, tiene que hacerlo a través de un... Tiene que tramitar una authorization to return to Canada conjunto a el tipo de aplicación que usted estaría haciendo. Si es un patrocinio familiar, si está haciendo una residencia temporal como trabajador, una residencia temporal como estudiante, pero tiene que ser razón bastante fuerte. Así que... Me encantaría que si alguno tiene alguna pregunta en particular sobre la authorization to return to Canada o más conocido como ARC, la hiciera en este momento, porque la idea era nombrar cuáles son las razones por las cuales usted tiene que solicitar un ARC. Usted lo tiene que solicitar si usted ha sido sujeto, sujeto, escúchese bien, sujeto de un removal orden. Ya sea por una exclusión, si se la dieron por un tiempo determinado, por ejemplo, en el término de un año o hasta por cinco años, que puede ser las órdenes de exclusión, y usted quiere regresar en ese tiempo determinado, usted debe solicitar la authorization to return to Canada para poder entrar al país. Si lo hizo a través de una deportación, la deportación no tiene un tiempo límite, es de por vida. Así que si usted está sujeto a una deportación, usted tiene que solicitarle la autorización para regresar a Canadá en cualquier momento que desee venir al país, dependiendo de cuál es su razón. Liliana Orozco nos dice, Hola, estuvimos en Canadá por refugio, lo perdimos y nos deportaron. Quiero saber si el jefe de mi esposo le pide por trabajo cuánto cuesta el proceso y qué tiempo se demora. Tenemos que ver si existe la capacidad de la persona que se está ofreciendo el trabajo para ser un empleador y que tenga la autorización pertinente. Y te invito a que nos escribas a info arroba angelicagosaleblanco.com Liliana, y te puedo dar datos específicos. Ivana nos pregunta, quería saber si puede hacer un programa de sponsor en común. Por favor, saludos. Ivana, escríbenos a info arroba angelicagosaleblanco.com Bueno amigos, yo soy Angélica González Blanco, estamos hablando de mi programa desde mi escritorio, que lo pasamos todos los jueves para hacer tips de cápsulas migratorias en donde queremos transmitir información responsable. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Vancouver y la próxima semana lo haremos desde mi escritorio. Gracias por aquellos que nos estuvieron esperando mientras que estábamos de gira y espero verles pronto. Autorización to return to Canada. Es un proceso que toda persona que ha sido sujeta de una orden de deportación debe seguir si desea regresar al país o si la persona fue sujeta a una orden de exclusión por el periodo de un año hasta cinco. Si quiere regresar dentro de ese periodo, tiene que solicitarla. Los veo la próxima semana. Soy Angélica González Blanco. Bye, bye.